La Pati Perro La Pati Perro La Carga Maleta Es Vulcanizador ¿Qué más hace? Un poquito de todo De todo Mentolato Mentolato Oiga, y a esta se la está arreglando un amigo Eso ¿Y cuánto le cobra por reparar la rueda? Depende del amigo Ah, sí, tiene tarifado especial para los amigos Por supuesto Si es un buen amigo Ahí, 15 lucas, 20 lucas ¿Y si es un desconocido? No, hay que pegarle el palo ¿Y a los de lugares que hablan? Vamos a ver también si pinchan ¿Está con la familia? Eh, en este momento mi familia está... ¡Aquí! La Pati Perro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Panchita? ¿Cómo estás, Pati Perro? Bien ¡Qué bueno! Aquí lamentando que no vamos a poder ir al ferry Sí, por supuesto No llegó a lavar casa No va a llegar hasta la próxima semana ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa que...? Eh, porque creo que están mantención Están arreglando algo que estaba malo y... Claro, pero que no venga el ferry una semana También los deja a ustedes sin un montón de cosas que necesitan Exactamente Sin mercadería De hecho, en el hotel que estamos nosotros no había el limone Claro Y es por lavar casa Sí, pero nosotros tenemos que seguir trabajando Por supuesto que sí ¿Y con qué está por ahí? Con la Valentina, que es mi hija, que es la que ella nos acompaña a trabajar La cachorra La cachorra Una de las cachorras ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien Un gustazo conocerte Sí, pues ¿Cuántos hijos son? Son cuatro Son cuatro Cuatro hijos, tres nietos Cuatro hijos, tres nietos Pues los cuatro hijos están dos acá y los otros... Tres acá Tres acá Y una en viña Una en viña del mar Hay hombre Ese se fue del... del alita Se la llevaron Se la llevaron Sí ¿Y tú has ido para viña? Se enamoró Fui para el bautizo a mi nieto, para el nacimiento ¿Y te gustó viña? No No Así de tajante Es que yo, a mí, yo soy sureña, sureña ¿Por qué cuántos años llevan viviendo ustedes acá? Yo aquí en William llevo 23 O sea que tú naciste acá Nací en Punta Arenas y a la semana me vine hace aquí yo, mis 18 años aquí Guau Sí, y el resto en Punta Arenas, pues si yo soy de Punta Arenas Pero no, 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 soy partidaria de los viajes, de vacaciones y... No, yo me quedo aquí, me gusta el frío ¿Te gusta el frío? Sí Cuando no llega a la barcasa, que también es un trabajo para ustedes Es platita menos, pues Exactamente Obvio, pues Exacto Porque toda la familia trabaja en eso Sí ¿Y ahí qué pasa? Hay que inventar otras cosas ¿Y tu marido está arreglando el neumático? Sí, pues él está arreglando el neumático Y como te decía yo, como no llegó el ferry, tenemos un flete Ah Para ahora ¿Y quieren que les ayude? Obviamente, porque hay que cargar unos palets Perfecto, ¿y dónde tienes que llevar palets ahora? Eh, para afuera del campo Para afuera del campo ¿Vamos a cargar los palets? Vamos a cargarlos Perfecto Oiga, qué bonita la casa Esa es mi casa Sí, qué linda Vamos a la casa Ahora está linda ¿Esta de acá o no? Sí, esta de aquí Esta es mi casa Nosotros subimos un incendio en esta casa ¿Cuándo? El 2012 No te puedo creer Y lamentablemente yo estaba adentro Tuve nueve días en coma O sea, casi no la cuento Espérame, el 2012 se te quemó la casa y tú estuviste nueve días en coma Pero, ¿qué pasó? No sabemos Según los peritajes Podrían haber sido las cenizas que uno saca de la estufa Para limpiarla Que estaban acá afuera Podría haber sido, no sé Que las haya llevado el viento debajo de la casa y por ahí Pero Más allá no supimos ¿Y el perro dónde está ahí? Haciendo el recorrido del bus ¿Cuándo los dos? ¿Que se murió o que no voy a ir? No, tú ¿Qué perro se murió? Es que se murió mi perrito Yo estaba con mi perrito Adentro Entonces no sabemos si él me ayudó Porque yo estaba durmiendo Mi pieza es esa de acá arriba ¿Tu pieza es esa de allá? La de acá Sí, yo estaba ahí Y aparecí en la parte de atrás ¿Cómo en la parte de atrás? ¿De la casa? En el primer piso de la casa, atrás Entonces no sabemos si mi perrito me ayudó O yo bajé sola Yo me, no sé Se me borró todo ¿Pero cómo es? ¿Qué imagen tienes tú de cuando empieza este incendio? No, ninguna ¿Nada? Solamente tengo la imagen de cuando mi hija Cuando Fernando la pasó a buscar a ella para el colegio Que yo me asomé por la ventana y les dije chao Y esto hasta ahí, hasta cuando desperté en el hospital Sí Claro, ¿Y no tienes conciencia de si despertaste y tú bajaste? No, no sé ¿Y tu perrito? ¿Qué pasó con tu perrito? Se tiene que haber asfixiado igual Estábamos los dos tiraditos atrás, juntos ¿Y sufriste quemaduras entonces? No, solo asfixia O sea, tengo una pequeña quemadura en el pie Que yo creo que es como para recordar ¿Qué pasó? La municipalidad nos pasó a una casa donde pudimos estar un buen tiempo Y la misma, el mismo pueblo hicieron bingos, fiestas, qué sé yo, vendieron de todo Gracias a eso se pudo reconstruir la casa Gracias a eso ¿Es cooperadora la gente acá de William? Muy cooperadora ¿El Williamson? Sí Siempre, siempre Siempre, le pasa agua a alguien y... Estaba pensando en el perro, los cachorros, la patiperro Y tu perrito se murió contigo ¿Tú crees que él te rescató? Yo creo que sí ¿Era muy apegado a ti? Sí Si los perros son muy fieles Sí Pero qué bonito hoy día ver su casa ahí grande y que esto sea una historia del pasado Exacto Ya está borrada Ya está borrada Ya está borrada Oiga, ¿vamos a trabajar? Sí, ahora sí Vamos a trabajar Ah, viniste con un guante, muy bien Esto hay que subir los paparrillos ¿En este camión llevamos? Sí Ya ¿Me subo yo arriba? Sí, tengo papel hielo ¿Cuánto necesitas yo? Diez Vamos Ya ¿Qué hacemos? Ahora aquí nos... ¿Nos vamos? Sí Vamos ¿Cómo llegaron ustedes a William? ¿Estaban juntos los dos o no? No, no, no Yo vine... Ah, y se reíste ¿Y a qué pasó? Cuéntala firme Yo vine solo acá primero ¿Tú viniste solo? ¿Trabajando en la pesca? No, vine a ser una... ¿Yo soy fundador de la pesca? Una contracción Y ahí me contrató a otra pesquera para trabajar como en Percado de Mantenimiento Y tuve como cuatro años solo acá Hasta que de repente... Apareció una sirena ¿Cómo fue? Lo que pasa es que Fernando era casado Ya Entonces... Por circunstancia de la vida La señora de él es amiga de mi hermana Yo no lo conocía, conocía solo a su señora Así que... ¿Pero estamos grabando, sí? Sí, no Pero espérate, ya, pero ¿y se conocieron? Es que no ¿Atra vez ha preguntado? Que no sé si la voy a cagar o no No, no, no Mándale, no Ah, se separó antes Ya, yo estaba bien callado No me atreví a preguntar Se separó antes Yo no intervení en nada Ya, perfecto Entonces, te separaste Y después de eso, estando solo Ya la conociste Exacto Ah, muy bien Y ahí se juntaron Y ahí nos prestamos Ya, veníamos calentitos acá adentro ¿A quién le traen este flete, oiga? A la Francisca con el Jorge Hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas, Pancho, mucho gusto ¿Dónde les dejo esto? Francisca, Jorge Francisca y Jorge ¿Cómo estamos? Veo unos kayaks por allá Perfecto Ay, ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde? Dime Ahí, ya, a travésito Yo te llevo Ya Vamos Estamos aquí En jornada de trabajo ¿Están en jornada de trabajo? ¿Sin caerse ya? No Vamos Vamos a intentar No sacarnos la chucha Un poquitito Te ayudo ¿Lo llamo a trago? Mejor entre los dos Ya Es que iba Y me dejé tan puerto en la cabeza Me dice que era un farto Es San Calete, güey Ya Ya Ahora sí Un saludo a ese ente ¿Cómo estás? Un gusto Mucho gusto Ay, ay, ay Bienvenidos a Casa Bahual Casa Bahual Sí Es un hotel Gastronomía local al aire libre Gastronomía local al aire libre Sí, eso va a ser Bueno, la próxima temporada Vamos a comenzar trabajando acá Estás con tu esposo, tu pareja Con mi pareja, Jorge ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto Un gusto igualmente Francisco ¿Español? Español ¿De qué parte? De Madrid De Madrid ¿Y hace cuántos años acá? Nueve años Nueve años y medio Nueve años y medio ¿Pero te viniste directo a Williams ¿O te viniste a Chile Y empezaste un recorrido? Vine a Chile A conocer Chile A conocer el país A su gente No solamente mochileando Sino a quedarme Pero llegué a Williams Y me quedé aquí Y no conocí mucho más No te interesó conocer más Bueno, nosotros andamos Conociendo y conectándonos También con las historias De Williams Y sus alrededores Y este es un paisaje Estremecedor No tiene otra definición Que estremecedor Sí, es maravilloso Un gusto conocerlo Igualmente Que le vaya bien Cuídate Permiso Ah, los perros Ah, pero todavía Yo pensé que ya tenía descargado Mientras yo conversaba Vos perros Ya, te voy a ayudar Me dijeron que eras cantante Ay, sí Es artista ¿Desde cuánto? Es artista Desde ¿Desde cuándo canta? Canto como de primero básico Mira Y si pudieras ponerle una Una canción A este momento Que estamos viviendo ahora A este paisaje A este entorno ¿Qué le cantarías? Yo en este momento Fue como La canción que canté En desafío escenario Que se llama Los momentos de Eduardo Gatti Porque con esa canción Mi papá se sintió Súper orgullosa de mí Eduardo Gatti Es un tremendo cantante chileno Y los momentos Es una gran canción Echamos a volar al dron Y musicalizamos esta situación Solamente con la voz de Valentina Con los paisajes de Puerto Williams Suena en este momento Valentina con los momentos Tu silueta Va caminando Con el animal triste Y dormida Ya la aurora No es nada nuevo Pa' tus ojos grandes Y pa' tu frente Ya el cielo Y sus estrellas Se quedaron mudos Lejanos y muertos Pa' tu mente ajena No, hermosa Una vergüenza No, una maravilla Una maravilla Muchas gracias Muchas gracias Que te vaya muy bien Y nada, por perro Aquí estamos Cuando quieran ir pa' Santiago Perro Allá Los recibimos No, gracias No, gracias No, aquí nomás Aquí nomás En William Con mi chica aquí Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por estar aquí con nosotros Y mostrar lo que es la realidad De Puerto Williams Bueno, se termina el día Se termina el día Nosotros apagamos las cámaras Cargamos esas baterías Para que sigamos haciendo Y viviendo Lugares que hablan 2022 Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ay Es que es alucinante Estar acá La paz que se logra encontrar acá No No es habitual El equipo completo De lugares que hablan Está durmiendo En este lugar Que es bien mágico El errante Eco Lodge Donde no hay sonidos De televisores Donde uno se puede conectar Profundamente Con la naturaleza Y eso Eso nos encuentra siempre El director me dijo Que había logrado Grabar con el dron Imágenes de ballenas Los espectáculos De la naturaleza No tienen precio Y uno los puede vivir Acá en Puerto Williams En la ciudad Más austral Del planeta Él se ve Amén Si Amén Amén Es Amén Gracias por ver el video.